Vigen negra Vengo a implorarte, vengo a vivir en negra Que pures heridas viejas que me torturan Si nunca estás ocupada, si nadie te pide nada Por ser tu cara morena, ayúdame virgen negra Buscando amor, me hallé sin sol, sin luz Al puerto del olvido, fui a llevar mi gran dolor Mi corón Sálvame, sálvame tú Que las virgenes se fueron En el cielo se escondieron No responden a mi voz Sálvame, sálvame tú Que las virgenes se fueron En el cielo se escondieron No responden a mi voz Si nunca estás ocupada Si nadie te pide nada Por ser tu cara morena Ayúdame virgen negra ¡Ah! 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 ¿Ah! Gracias por ver el video.